Música Y es que tengo frío a medio día Es que da miedo, es que lastima Si tengo miedo, si llevo una herida Música Y es que tengo frío a medio día Es que da miedo, es que lastima Si, 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 tengo miedo, si llevo una herida La idea es que Tomo cuenta de De los días Na, na, nadie Puede Tomo Tomo Es que tengo frío a mediodía